Vamos a caminar, vamos a caminar No, eso no Chis, uy no, chis Chis, chis, chis Piedras Eso Hay una piedrita chiquita Eso 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 Cuente pues, cuente Uno Dos Tres Diga pues Uno Uno Dos y tres 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 Tire pues Tire Tire Tire, duro, duro, duro Sí, perro, ¿dónde están los perros? Mira el perro, guau, guau, ya vio Perro Perro Gracias por ver el video